El día de hoy vamos a trabajar una técnica con una gesticulación muy dramática para que puedas darle un sonido más amplio a tu voz. He grabado algunos segmentos de alguna canción para poder dar el ejemplo como tal, cómo debería de generar una gesticulación muy dramática. Cuando trabajamos las gesticulaciones hay que darnos cuenta de que muchas veces trabajamos con un sonido perezoso. Este tipo de colocaciones podrían llegar a afectar tu sonido. Si te das cuenta yo a la hora de hablar será muy bajo mi sonido. A diferencia de generarlo en esta forma te das cuenta que tiene más sonido mi voz. Una vez que entendemos esto podemos darnos cuenta de que un gutural va a cambiar también conforme la apertura de la boca. Entonces para poder generar esto de una mejor forma vamos al siguiente ejemplo. El primer ejemplo sería con una posición perezosa. Vamos a cambiar la circunstancia ahora con un punto amplio. Si nos damos cuenta en este punto puedes dar un tono como un poco bullo, pogodo, cruzoso de esta forma a comparación de este sonido que es más dramático. Vamos con las comparaciones. Dentro de los tracks que grabé el día de hoy te vas a dar cuenta como un sonido amplio puede llegar a generar gran apertura en tu sonido. Ahora vamos a trabajar esta misma circunstancia con otro track distinto pero vamos a agregarle agudos. De esta misma forma si tú puedes generar un agudo que no sea tan drástico y uno amplio como el que ya mencioné antes podrás generar diferentes matices o colores en la voz que te puede ayudar a darle más amplitud a tus tonos. Si recuerdas mi video pasado hice algunos ejemplos sobre el paneo. Recuerda doblar tus voces y generar tu paneo. Practica todo este tipo de cosas, date cuenta como se genera tu voz en ese punto y dime como te va.